Estamos muy satisfechos porque el Consejo de Transparencia, una vez más, no ha dado la razón. Y es que le ha dado un varapalo a los curantismos y a las faltas de transparencia del PP en el Ayuntamiento de Almería. Desde el PSOE queremos conocer cómo gestiona toda la organización del personal municipal. Precisamente es una de las empresas que más empleo genera en Almería y una administración pública tiene que ser totalmente transparente en la contratación de personal. Ya está bien con el chiringuito del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería. Gracias.